¡Hola a todos! Aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo un top 5 add-ons para Minecraft Pocket Edition y Minecraft Windows 10 Edition, así que dentro vídeo. En el puesto número 5 os traigo un add-on bastante divertido que añade un televisor con hasta 9 canales, como vais a ver ahora. Y es un mod de decoración bastante chulo para darle ese toque. Continuemos con el siguiente add-on. En el puesto número 4 tenemos un mod que nos ofrece a tres amiguitos nuevos que como veis son muy monos. ¿Cómo hacemos para domesticarlos? Este funciona con cofres, le das cofres y lo domesticas y lo puedes sentar y levantar. Como veis vamos a sentarlo. Luego al que veis que es de hierro se domestica con lingotes hasta que salgan corazones y también lo vamos a sentar. Y luego al que es así como de piedra luminosa le tendremos que dar piedra luminosa. Le damos a saco. ¿Qué hace cada uno de nuestros amiguitos? Vamos a atar este con el resto. Vente conmigo. Baby. Vale. ¡Mirad que mono camina! ¡Ay dios mío! Ya habéis visto que agachándonos y dando sobre ellos lo levantamos o lo sentamos. Y luego si nos montamos encima de ellos, dando sobre ellos, nos permite ponerle algo en el inventario. En este caso como es el de piedra luminosa le vamos a poner una antorcha y lo que va a hacer es que nos va a seguir y va a iluminar a nuestro alrededor. Y mirad que mono que es. Luego al de hierro hacemos lo mismo, nos montamos encima de él como si fuera un caballo y a este le equiparíamos un pico de hierro y minaría por nosotros. Y luego tenemos al del cofre que lo que nos hace es un nuevo inventario donde dejar todas nuestras cosas. Vamos a dejar por aquí todas nuestras cosas. Vale. Y luego, ¿qué pasaría si por casualidad se hacen un poco de daño? ¿Vale? Ahora veréis, me voy a montar encima de él que le falta un corazón y medio. Pues para recuperarlo tendríamos que darle galletitas. Le daríamos galletitas y como veis se le han recuperado los corazones. Y bueno, ahora nos seguirían a todos los lados. ¡Que sí! ¡Que sí, babies! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Qué monas son! ¡Qué cositas! ¿Y cómo conseguiríamos a cada uno de ellos? Para ello necesitaríamos un bloque de esmeraldas y necesitaríamos a un clérigo, a un granjero y a un reloj. Y lo que tendríamos que hacer es agacharnos y pulsar sobre ellos. Y nos tirarían un spawner, como estáis viendo. Ese justo no, pero nos traería un spawner. No me lo han querido tirar para delante. ¡Qué graciosillos son, eh! ¡Qué graciosillos son! Vamos a cogerlo. Vale. Nos tirarían un spawner de cada uno de nuestros bichitos. Supercookies. Pásenos con el siguiente add-on. En tercer lugar, os traigo otro add-on súper divertido. Que lo que hace, ahora veréis, agachándonos, corremos como Naruto. Y está súper guapo, eh. Así en blanco... Así que... Continuemos con el siguiente add-on. En el puesto número dos, tenemos un mod que nos añade chocobos totalmente funcionales. Para domesticarlos, lo que tenemos que hacer es coger unas galletitas. Dar las galletitas a saco. Se nos domesticará. Nos subimos encima de ellos. Abrimos el inventario y le equipamos la montura. Y ahora el chocobo ya sería nuestro. Ya podríamos dar súper saltos y correr por ahí. Si quisiéramos pararlo, solo tendríamos que agacharnos. Y pulsar sobre ellos. Y si por casualidad le hiciéramos daño o lo que fuera... Veis que le falta un corazón. Pues dándole semillas de cualquier tipo, le recuperaríamos la vida. ¿Vale? El mod, además de añadir chocobos de todos los colores, como podéis estar viendo... También añade hamsters. Que son unas ratitas adorables. Y dándole galletitas también los domesticamos. Y podemos... Tienen que ser grandotes, pero claro. Pero ya lo podemos domesticar y lo podemos sentar también. Mira que mono, que mono. Es mi hamster. Pasamos con el siguiente add-on. Y en primer puesto os traigo el mod que hace los árboles más realistas. Y que talándolos desde abajo, el árbol se cae y te da la madera. Está tochísimo. Está tochísimo. Ojo. Otra 10 de madera. Vamos a talar otro. Vamos a talar otro por aquí. Para que lo veáis como es. La animación. Y está, la verdad, la verdad que está bastante chulo. Podéis ir talando los árboles. Me parece súper chistoso que se caigan así. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Comentar. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Si queréis más add-ons de Minecraft, ya sabéis. Decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima, mis chavales. ¡Ciao!